¿Qué pasa? ¿Tiene algún dato usted? Vayan y pregunten, ¿qué se compró Flor con toda la plata recaudada? ¿Qué se compró Flor? Piñas, estamos abriguando si las compró acá o en Mendoza. Ah, piñas. Y Kenny se compró Palacios. ¿Qué pasa si abrigüen? Yo sé cuánto se llevó uno que le trae información al jurado, Pepe. Abrigüen cuánto se llevó Pepe. También Pepe se llevó. Ochoa. Ocho gambas se llevó, tremendo. Qué horror. Tengo información. Pregunten cómo le dice Milet a Marcelo. ¿Cómo le dice Milet a Marcelo? Pobre Marcelo. Porque el otro día me tiró el bombo. No, ¿sabés lo que pasa, Marcelo? ¿Sabés lo que pasa? Yo tengo códigos. Yo te banco. Yo tengo información. ¿Sabés cómo te dice Milet? Porque yo te quiero, Marcelo. Por eso, para permitirme. Pero usted me mató. Yo te quiero cuidar. Ah, ¿qué va a entrar Luisito? Yo te quiero. Y te quiero cuidar porque no me gusta lo que te están haciendo. O sea, hay que tener un poco más de respeto, ¿sabés? Sí, yo sé. Y él está tierno, ¿ves? Que por cualquier cosa se dobla. Y yo sé cómo te dice Milet. ¿Cómo le dice? ¿Sabés cómo le dice? Candidato político. ¿Por qué? Porque no se sabe si llega a la segunda vuelta. Yo no lo voy a permitir. ¿Sabés cómo te dice? Te dice indígena peruano. ¿Por qué? Sí. Porque sos incapaz. No lo voy a permitir. Tengo chats. Tengo chats. Tengo fotos. Pero que tiene códigos. Tengo códigos. Me sobran. Le sobran códigos. Me sobran códigos. Gracias, Luisito. Bueno. Cualquier cosa voy a estar ahí, ¿eh? Gracias, cualquier cosa está ahí. Gracias. Muchas gracias, Luisito. Gracias.